Esto es un momento de la historia del mundo de Honduras en sus manos. Un día como el 8 de agosto de 1919, nació Oscar Hurtado. Oscar Hurtado nació el 8 de agosto de 1919 y falleció el 23 de enero de 1977. Fue un escritor y periodista cubano, considerado el padre de la ciencia ficción cubana. En realidad también fue llamado el padre de la literatura fantástica, policiaca y del terror en la isla caribeña. Hurtado fue uno de los mejores plumas que ha tenido la ciencia ficción cubana. Sus obras El rocío del dragón y los papeles de Valencia del mundo muestran una prosa de excelencia, densa, hermosa, con un discurso sólido y un idioma elegante y equilibrado. Hurtado tenía gran habilidad para el suspenso y un gran poder de visualidad. Sabía crear atmósfera. Se destacó como escritor en este género y también por su labor difusora, pues fue compilador de varias antologías de cuentos, entre ellas dos de las mejores de terror y ciencia ficción internacional. Que se han publicado en Cuba, creó y dirigió la legendaria colección Dragón, primer sello cubano que difundió la literatura policiaca, fantástica y de ciencia ficción en la isla. Y que permitió que los cubanos conocieran clásicos mundiales como el rey Bradbury, Isaac Asimog, Arthur Conan, Doily C.S. Liquid. También fundó las colecciones Phoenix dedicadas a promover la poesía cubana. Y cuadernos R para igual función de la prosa. Esto fue un momento de la historia del mundo de Honduras en sus manos.